Hola a todos y bienvenidos a Crystal Record. En este vídeo vamos a analizar nuestro flexo LED RAI. El RAI es un flexo LED que aparte de iluminación nos va a proporcionar un puerto USB para cargar nuestro teléfono y sistema de alarma. En cuanto al tema lumínico, tenemos una potencia de iluminación de 10W con 550 lúmenes. Además, es totalmente dimable, por lo cual podremos seleccionar nosotros manualmente la intensidad que queramos, así como también el tono, pasando de una luz cálida a una luz neutra o a una luz fría en 3000, 4900 y 6500 grados Kelvin. Como he comentado antes, el flexo dispone de sistema de alarma totalmente configurable y de una pantalla LED donde se nos indica la fecha y la hora. En este caso, para realizar el montaje del flexo, vamos a necesitar un destornillador de estrella. El flexo viene dividido en dos partes, la peana y lo que es ya el cuerpo. Para realizar el montaje, tendremos que introducir la parte inferior del cuerpo en la base, en la peana, mirando que el flexo siempre quede hacia adelante. Una vez introducimos y encajamos la parte inferior, tendremos que darle la vuelta aguantando las dos partes e introducir el tornillo por la parte inferior. Primero lo podemos hacer un poco con la mano, pero luego vamos a necesitar el destornillador de estrella para acabar de roscarlo. Una vez pongamos el tornillo y la arandela hasta el final, apretamos un poquito para que se quede bien fijo y una vez lo tenemos, ya podemos voltear el flexo y queda totalmente montado. El flexo tiene varias opciones de posicionamiento y movimiento. Por un lado, el cuerpo principal podremos inclinarlo hacia adelante o llevarlo hacia detrás. Desde cualquiera de estas posiciones, la parte superior, la de la luz, la podremos abrir hasta aquí arriba. Y luego también tenemos posicionamiento lateral de la luz, hacia este lado y hacia este. Los controles del flexo son bastante sencillos. Aquí, en el cuadro de mandos, podremos encender o apagar la luz. Con el botón de al lado, cambiaremos el tipo de iluminación entre luz cálida, luz neutra o luz fría. Con las flechas que tenemos abajo, podremos variar la intensidad de la luz. Podremos bajarla hasta dejarla a un nivel más tenue o subirla para que esté más brillante. Como podéis ver, en la pantalla LED, como he dicho antes, se nos indica la fecha y la hora. Con el botón que lleva la S, es con el que podremos cambiar los parámetros de la pantalla y poner la fecha o la hora correctas. Si queremos moverla, solamente tenemos que variarla con el más y con el menos. Vamos poniendo el mes, el día y la hora correspondiente. Los dos botones que nos quedan son los de alarma y prealarma. Como en el caso anterior, simplemente pulsando el botón, ya podremos definir la alarma con los botones de más y menos. Por otro lado, en este lateral, como podéis ver, es donde se encuentra el puerto USB desde el cual podréis cargar cualquier dispositivo, por ejemplo, vuestro teléfono móvil. Bien, pues esto ha sido todo sobre nuestro FlexoLED RAI. Como siempre, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.